Buenas tardes Desde el principio del día 23 que iniciamos esta convocatoria nos ilusionamos mucho por contar con Jürgen todos conocemos lo importante que es sobre todo para nuestra idea de juego por sus permanentes desmarques de ruptura basados en su velocidad aparte de eso su combatividad para jugar de área a área sobre 70, 80, 90 metros muy buen servicio de banda sabíamos que iba a ser difícil creemos que el departamento médico hizo hasta lo imposible nos dio una gran presentación contra Paraguay similar a la que tuvo en el remate del juego contra Honduras en San Pedro Sula lamentamos profundamente no contar con Jürgen lo debatimos hasta más no poder y el día de ayer finalmente tomamos esa decisión de dejarlo ir considerando también que tiene 23 años su posible paso al fútbol europeo su progreso individual y seguramente que su estado de salud para que se recupere y pueda estar en las próximas convocatorias sobre la segunda parte Cándido le ofrece a la selección velocidad su perfil natural por zurda por izquierda siendo un zurdo natural su buen servicio de banda y ojalá venga a aportarle a la selección bueno estamos preparados para iniciar esta gran competición todos nos hemos puesto ese objetivo ese reto de culminar entre los tres primeros de esta gran competición sobre el once está totalmente decidida la estructura que vamos a utilizar pero como siempre ha sido una práctica regular con nosotros hay algunas posiciones donde es muy marginal y esperaremos hasta mañana y a nuestro primer y último contacto con los jugadores antes de definirlo pero yo creo que en la cabeza de todos de los muchachos y de nosotros está prácticamente todo el equipo ya definido bueno nosotros como jugadores el tema de las rotaciones que trabaja el profesorio yo creo que más que perjudicarnos nos ha beneficiado como grupo de que nadie se puede relajar en ningún momento de que todos se sienten importantes porque saben que en cualquier momento les va a tocar jugar en uno u otro partido entonces eso ha beneficiado yo creo que también dentro del equipo en la competencia interna que siempre se habla muchísimo que es siempre importante para mantener el gran nivel que mantiene la selección lo que nos ha traído hasta ahora el seguir invictos y que después se ha demostrado también que también ha resultado al final el profesor de las ideas de siempre poner el equipo que esté en mejores condiciones también físicamente que eso también ayuda para la recuperación y un torneo tan importante y con poco de descanso como él lo es Copa América yo creo que también va a ser importante para que todos te repito estemos al 100% y que todos estemos dispuestos a ayudar bueno personalmente y colectivamente creo que nuestra opinión al respecto se refleja en el esfuerzo que hizo la selección de manifestarlo a través de nuestros tres porteros yo creo que está claro que respetamos profundamente la cultura mexicana pero si estamos haciendo un esfuerzo por tratar de remediar esa situación porque no queremos que la selección termine sufriendo un castigo innecesario y que puede tener de pronto consecuencias graves para nuestros objetivos como dice el profe creo que está claro que la federación y otros jugadores estamos metidos en una campaña para tratar de cambiar ese hábito como lo ha dicho también hace poco Memo Cantú que no creo que sea en plan ofensa lo que hagan los aficionados pero si ya deja de ser gracioso cuando ya hay sanciones de por medio o cuando puede afectar de cierta manera el que nos vete en un estadio y una calificación como la de nosotros que ahora vamos muy bien pero sabemos que nos vamos a encontrar en hexagonal otra situación muy complicada pues quisiéramos contar con nuestro estadio y con nuestra gente entonces tienen que hacer conciencia de que también son parte importante para conseguir el objetivo de calificar al mundial de seguir por este camino y ojalá ojalá que pueda surtir efecto esta campaña también yo pediría a ustedes como medios como un mexicano en general que también nos echen la mano en ese sentido porque te repito cuando ya hay sanciones de por medio deja de ser gracioso y ojalá que pronto pueda quitarse esa costumbre at least five to eight training sessions and he will that particular player will always understand what the functions are in that specific position now we do it under a profile player player profile I'm sorry player profile where we highlight the two or three outstanding features for that particular position and from that point on we decided on the players that can fulfill that specific position so we always work on the real game situations and with specific players that we we think that can play in that position we are going to play in 442 normally we think we are going to make a superior number of two of them the only doubt that we have now is if against the supposed absence of Suarez, in parentheses, we would not surprise if he and hopefully he could compete against the best Uruguay possible surely it will be Cavani and it will accompany Stuvani or Lodeiro or the own Hernandez, so if they are two defined front with characteristics of the area, definitely we are going to go with three but as we don't know then we are going to be and selecting a team a team that will give us the possibility of playing with three or four behind depending on what they show Now the other reason why we are thinking so, we know that in the four of the middle or in the two-three that they use, the one which is for the right normalmente es Sánchez, que hizo una gran campaña en River y ahora la hace Monterrey, muy buen volante llegador, y por el otro lado pensamos que Rolani, entonces creemos que también tenemos que tener jugadores para que esa estructura en la mitad la podamos cambiar de 4 a 3, el 2 de ellos normalmente es Arevalo Ríos, un volante como dicen acá de contención y lo acompaña normalmente también un volante más distribuidor, pues puede ser, pensamos nosotros que para ese planteamiento de ellos tenemos que igualarles la mitad de la cancha ahí atrás, seguramente los laterales una combinación entre Maxi Pereira, el Palito Pereira, diferentes, y posiblemente le van a sumar la mitad a Godini, creemos nosotros Jiménez o Coates, entonces el equipo que tiene muy buen juego aéreo, que normalmente utiliza un 4 a 2 para defenderse, le faltó nombrar a Fusiles, que también puede ser lateral derecho, uy el volante central Corujo, si es un 4 a 2 nosotros pensamos que lo mejor para México es tener un equipo técnico y tratar de competirles por la posesión en caso de que ellos decidan como Chile jugar apretarnos arriba, de lo contrario yo creo que plantear nosotros nuestro fútbol más ofensivo, de buscar siempre el juego de bandas que ha caracterizado a este equipo y tratar de en su día tener un muy buen rendimiento, porque indiscutiblemente para enfrentar a un equipo como Uruguay, en este momento el primero en Sudamérica, brillantemente dirigido por el maestro Tabárez, yo creo que todo lo anterior más muslera, con la experiencia que tiene, hacen de Uruguay uno de los favoritos, entonces la decisión está ahí, nosotros tenemos un once que puede ser flexible y que se puede acomodar dentro del vuelo. Ojalá la gente nos obedeciera como quisiéramos, no coincido tanto en eso, pero lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo e intentando hacer, es subir campañas en nuestras redes sociales, decirlo como lo estoy diciendo hoy abiertamente, que deja de ser gracioso cuando hay una sanción y que lo necesitamos a la gente, necesitamos su apoyo, necesitamos nuestro estadio y creo que a ellos mismos no les gustaría que no los dejaran entrar a algún partido de eliminatoria, para ver a su selección, entonces seguiremos por este camino hasta que consigamos el quitar esa costumbre, vuelvo a repetir, para mí tampoco sigue siendo algo ofensivo, pero si la FIFA o en este caso los que sancionan este tipo de fair play lo ven ofensivo, pues tenemos que hacer algo, hay que tratar de cambiar esa costumbre, entonces te repito, a tu pregunta intentaremos seguir haciendo por este camino, redes sociales, cada que tengamos oportunidad, cada que tengamos un micrófono enfrente, tratar de invitarlos a que quiten esa costumbre y que nos ayuden también a que nosotros podamos seguir por este camino en lo deportivo con la ayuda de ellos. El profe de aquí, para la afición y el grupo Multimedios Deportes, Eliorio Fosa, ya ahorita dio a la pregunta de Medrano una descripción de lo que es Uruguay, pero platíquenos, cuéntenos qué tanto pierde Luis Suárez, bien es cierto que hay jugadores, pocos en el mundo que marcan diferencia, ahora viene usted enfrente a esta situación, ¿nos puede platicar un poquito de eso? ¿Qué pensamos nosotros de Luis Suárez y de lo que pierde Uruguay? Bueno, creemos que, como colectivo creemos que está entre los cinco mejores delanteros del mundo, yo personalmente creo que es en el momento el mejor, no solamente por sus más de 40 goles, sino por la calidad de goles, es un gran finalizador pero también hace goles de gran goleador, es una diferencia grande, hay algunos que son capaces de hacer grandes goles, él hace grandes goles pero también es goleador de simplemente finalizar y una jugada, o sea que de todo tiene Luis Suárez y aparte le agrega su combatividad, su generosidad la hora de recuperar, de perder la pelota y ser el primero en ir a orientar el juego y tratar de recuperarla, es un jugador extraordinario y no soy yo el que lo va a descubrir, pero como también dije, el señor Tavares es uno de los mejores managers en el mundo del fútbol y ha sabido siempre salir avante con la selección y hacer las modificaciones correspondientes y seguramente que la va a hacer para mañana. La verdad que esa posición hace, desde que nos correspondió el sorteo, siempre he tenido la idea específica de contar con uno de los tres y ojalá tenga un gran partido porque creemos que va a ser crucial para nosotros y para el desempeño la selección. I think that we had an idea of what the national team represents to the Mexican people in general, but by being in a planta in San Diego, now we believe that we didn't realize quite enough the passion that has the Mexican people for his national team. So to all of them and to every single one of them, thank you very much for the support and I hope tomorrow will be as loud and as cheerful as they were in Atlanta and in San Diego. Our players recognize that, feel that support and undoubtedly will do what we have to do to try to retribute to them the effort and support that we feel from them.